Vamos a hacer el hiking. Él dijo que venían las patitas, pero se rajó. Este es un hike fácil de patitas. Quería venir mi prima, pero tampoco pudo. No pudo venir tu prima. Ahora está ahí. Para la próxima. Está haciendo frío. Este es tu tercer hike. ¿Es difícil caminar? No, qué difícil va a ser. ¿Es bien, Edda? ¿Es bonito? ¿Es bonito? Bien bonito, muchas cosas que ver. Mira. ¿Cómo está Sandy? ¡Cómara, papá! Mira. Ay, no. Qué pensada. Que pegue a Kira como básquet, béisbol. Lo voy a partir a la mitad. Que tengo que me salpique. ¿Qué? ¿Qué? Sincronizaciónizaciónización Andrea Orozco. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.